Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia Y yo quiero que ustedes sepan que nosotros estamos conscientes de que ustedes están adoloridos, que fue un ser humano despedido, que lo estamos haciendo mal Miren el país aquí, miren el país aquí Permiso, 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 ellos tienen la respuesta, ya saben que la persona que cometió ese homicidio, ustedes saben que está bajo control Usted como padre estuvo en el proceso de la investigación desde el principio La policía nacional comprometida, tan pronto usted y su madre hicieron el reclamo, estuvo con ustedes Ese hecho, ustedes tienen el arte de defunción, tienen incluso hasta la hora de que se cometió el hecho Son conscientes de que la policía nacional hizo todo al alcance posible Yo estoy consciente de que ustedes me ayudaron, le doy muchas gracias bastante Pero yo quiero que me comprendan algo Ellos no lo mataron a mí, él no lo mató ahí Él lo mató en otro lugar, y para matar a ese muchacho, que es un muchacho como el cuerpo mío Y el otro es un flin flin flin, que ustedes lo vieron Él no lo mató, él solo ¿Cuál es su nombre señor? Juan Bautista Reyes Castro ¿Usted es papá del niño? Yo soy el padre del niño Yo quiero que se me diga bien, cuál es el otro culpable que tuvo en el hecho En ese sentido, usted vio la transparencia, usted mismo es testigo Usted vio la transparencia con la cual se trabajó ese caso Si hay otra persona culpable, téngalo seguro que va a pagar por esos hechos Y están a disposición de la justicia, la cual le va a dar respuesta oportuna A esa situación, a ese homicidio ¿Voy por el niño?